Andorra, Irlanda, Polonia, Malta, España, Finlandia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Vaticano, Bulgaria, San Marino, Bélgica... ¡Buen ritmo, eh! ¡Buen ritmo otra vez! ¡Buen ritmo otra vez! ¡Cuidado! Vale, uf, al límite. Eslovenia, Turquía, Liechtenstein, Lituania aquí, Ucrania, Moldavia... ¡Perfecto! Noruega, Bielorrusia, República Checa... ¡Uuuh! ¡A esta altura! ¿Vale? Mónaco... No va para récord, pero va muy bien. Hungría es aquí, Países Bajos, Italia, Islandia, Rumanía, Estonia... Está prácticamente hecho, ¿eh? Está prácticamente hecho, a no ser que yo me líe. Eslovaquia, Alemania, Luxemburgo... Ahora sí te he pillado, Chipre... ¡Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos! ¡Vamos! ¡Un minuto veinticuatro! ¡Espera, es récord! ¡Qué con la tontería! ¡En un minuto veinticuatro, eh! El récord era un minuto treinta y seis. ¡Guau!